Fisiforme cruzado, cruzales bajas, medias, altas, manos cruzadas, toma aire, suelta aire y hago la torsión, redujo el espacio, toma aire y cuando suelta el último aliento, suelta, hago la torsión y hace tiempo, ¿vale? Lo haría del otro lado, me cambio de lado, toma aire, suelta, toma aire, suelta, el último aliento, clac, 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 ¿vale? Lo tengo que cambiar. Dos técnicas, nos sale media, baja y... Mano al hombro, mano al otro hombro, los codos se quedan en nube, cruzado, ¿vale? Graba esto por detrás. Fijo la columna, veo la columna, pongo los deditos ahí apoyados, doblo sobre el lateral de la columna y ahora cierro la mano dejando que la columna se quede en medio, ahí, ¿vale? Llevo hacia arriba, ahí. Toma aire, me apoyo sobre los codos, suelta y cuando suelta el último aliento, golpeo hacia abajo. Toma aire, suelta, golpeo, toma aire, suelta, golpeo, ¿vale? Ya que está tumbadito de lado, podemos hacerla de la columna roll. Ponte de ladito, despacito, y agúmalo. Pierna estirada, la de abajo, pierna flexionada, la de arriba, en la corva, hueco complicio. Manita ahí para que no se quede el cuerpo entero, solamente quiero rotar la columna. Cojo del brazo, de abajo, y lo que hago es, tiro hacia mí y roto la columna. Mano en el pecho. Lo otro también, cabeza mirando hacia arriba, pongo la manita aquí en costilla, y la otra justamente en el trocánter mayor, ¿vale? La pelvis. Trae un poquito de tensión aquí, le digo, toma aire, y cuando suelta el último aliento, tenso, 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 y golpeo, ¿vale? Es, lo traigo, golpeo. ¿Vale? La otra vuelta por otro lado. Bilateral siempre, ¿vale? Tracciono, pongo la manita ahí, pongo la columna, mano al pecho, y mano al pecho. Me pongo la pierna, la cabeza por arriba, ahí. Costilla me quedo ahí, la que tracciona esta mano con mi entrelazo, tiro para mí, pongo tensión. Toma aire, cuando suelta el último aliento, tenso, suelta el último aliento, ¡clac! Lo descuro. ¿Por qué se quito? Venga, despacito, levanta, levanta el parco de los precios, hacemos la de la del cuello si queréis. Roto la cabeza, pongo la parita aquí en el vuestrón, llevo el punto límite, ¿ves? Mano de abajo, ahí. Mentón, llevo el punto límite, cuando llevo el punto límite, relaja el cuello, golpeo, y manipulo. Venga, relaja, más relajado. Llega ahí al límite, y ya está. ¿Vale? Venga, despacito para arriba. Para acá, si no puedo. Doble de eso. No sale, es lo que os venía de la espalda. Espalda recta. Ahí, en el externo, apoyo en el externo. Mano al cuello, mano al cuello. Meto la mano por debajo, y cojo dos, las muñecas. Decido que tome aire, espero, suelta, y hago todo el movimiento. Toma aire, espero, suelta, relaja. Toma aire, y cuando suelta, me lo llevo al centro, y golpeo seco. ¿Vale? Vente para atrás. Abre las piernas, mirando hacia la pared. Abre las piernas, mirando hacia la pared. Vente para atrás, para atrás, para atrás. Yo pongo la mano ahí, quieta, quieta. Charnera, dorso lumbar. En D12. Pongo la mano en D12, busco D12 primero. Lo detenía en la costilla, ahí. Encima de la vértebra. Encima de la vértebra. Apoyo mi abdomen, manos por delante, debajo de clavícula. Y relajamos un poquito con un movimiento, y le pedimos que tome aire, y pongo tensión. Suelta. Mantenemos la tensión. Toma aire, pongo un poquito más de tensión, suelta. Y ahora, cuando va tomado aire otra vez, golpeamos. Toma aire. En el momento de empezar a tomar aire es cuando golpeamos. ¿Vale? Pues nada. Listo.